Soy Dani Vélez, exsecretario de prensa del gobernador Rafael Hernández Colón. Recuerdo mis años en el PPD y en Fortaleza con cariño y nostalgia. Para mí fue un orgullo ser servidor público. El Partido Popular de antes trabajaba duro por Puerto Rico. Hoy día, solo sabe criticar. Yo estoy claro, el 6 de noviembre votaré por Luis Fortunio. Vamos a la segura, sigamos avanzando, sigamos con Fortunio. Yo era popular. ¡Gracias!